A la 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 A la 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 Abue A ver Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, mirá? La, la, la. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué linda manito que tengo esa! ¡Qué linda manito que tengo esa! ¡Qué linda manito! ¡Yii! 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 ¡Ah, aah! ¡Ah, aah! ¡Oh, ay, qué linda! ¡Ah! ¡Yii! ¡Casi, casi! ¡Qué! ¡Lalala, la, la! ¡Qué! ¡Lalala, la, la! ¡Ah! ¡Ah, aah! ¡Ah, aah! ¡Ah, aah!